El dominio español sobre el Río de la Plata comienza a desvanecerse. Dos invasiones inglesas son rechazadas por Buenos Aires, pero dejan como resultado la caída de un virrey y la organización de los ciudadanos en milicias populares armadas. Solo faltaba un paso para animarse a reclamar la libertad de este suelo y lo dio Napoleón, invadiendo España y encerrando a su rey, Fernando VII. En mayo de 1810, los criollos logran imponerse en un cabildo abierto y reemplazar al virrey Cisneros por una junta. Ahí estaban los que solo querían una cuota del poder español, pero también había otros que querían conducir a aquella revolución hacia un ideal de justicia y libertad. A estos no les iría demasiado bien. Mariano Moreno es envenenado en alta mar. Juan José Castelli es enviado a una misión militar suicida al Alto Perú. Cuando vuelve derrotado para enfrentar su vergonzoso juicio, muere por un cáncer de lengua. Manuel Belgrano lucharía hasta el final. Es derrotado en su campaña al Paraguay, lidera el heroico éxodo del pueblo jujeño y obtiene los triunfos de Salta y Tucumán. Sin embargo, sería vencido finalmente en el Alto Perú. En Buenos Aires, el poder había pasado a manos de un triunvirato que le prohibiría usar la bandera celeste y blanca por temor a incomodar a las potencias del mundo. Con los vestigios del ejército del norte, Belgrano le entregará la posta al único hombre capaz de hacer que el sueño revolucionario no naufrague definitivamente. Don José de San Martín. Estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Años después, en 1820, el creador de la bandera morirá pobre y olvidado. El gobierno de Buenos Aires ya estaba a cargo de un director supremo. Primero fue Posadas, después Salvear y finalmente Álvarez Tomás, quien convoca al postergado Congreso de Tucumán. Ahí, congresales de todas las provincias se animan a declarar la independencia. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Pero ahora, había que convertir aquella declaración en una realidad. Había que derrotar definitivamente a los españoles. Para eso se preparaba José de San Martín. Convencido de que era imposible derrotar a los realistas en las provincias del norte, comenzó a proyectar un plan perfecto y audaz para la liberación de América. A atacar al enemigo en Chile y desde ahí, llegar por mar hasta Perú, para atacarlo en el centro mismo de su poder. La más gloriosa aventura sudamericana está por comenzar. Fue cuando la Argentina parecía un sueño a punto de morir. Cuando aquel vertiginoso fervor de mayo comenzaba a oscurecerse. Un hombre avanzaba en silencio hacia el encuentro que cambiaría su vida y la de todos. Era el momento de decidir que enfrentaría a los enemigos más diversos, al imperio, a la traición y a su propio destino de héroe. Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América. Lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un bonaparte en cuanto a milicia, pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur. El plan de San Martín parecía una utopía. Atacaron a los españoles de Perú por mar desde Chile. Pero no lo va a hacer con el ejército del norte, mirá cómo están estos muchachos. Y lo que pasa es que son los sobrevivientes de Picapuj y Ayohuma. Sí, pero ¿con quién va a defender la frontera norte? El día San Martín organiza este ejército del norte. Se traslada a Córdoba, a su vez en las autoridades centrales, y deja a una persona de su absoluta confianza al frente de la frontera norte. Un tal Güemes. Güemes, Güemes. Me suena, Güemes. Muchos dicen que Güemes fue el primer guerrillero. Y mirá en qué barrio paquete de Buenos Aires le pusieron un monumento, ¿eh? Sí, la verdad que no creo que mucha de la gente que pasa por acá sepa quién fue Güemes. Uno de los más grandes héroes de la independencia nacional. Y fíjate que empezó desde chiquito. A los 14 años participó en la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas. Al mando de un grupo de jinetes tomó un buque inglés, el Justín, que había quedado varado en una orilla. ¿Con la caballería tomaron un barco? Eso no se debe haber visto mucho, ¿no? Y otro milagro argentino, Mario. Lo que pasa es que el banco estaba cayendo en la orilla, ¿no? Pero lo cierto es que después de la Revolución de Mayo, Güemes incorpora al ejército del norte que va hacia el Alto Perú. ¿Y después qué hace? Y bueno, un poco la tierra natal tira, ¿no? Entonces, nos vamos para Salta. Vamos para Salta. Bueno, es un asalto en 1814. Por su experiencia en militar se pone al frente de la resistencia a los realistas. Organiza al pueblo, militariza a la provincia y forma batallones de gauchos, que eran pequeñas partidas capaces de golpear y desaparecer rápidamente. Por eso se entiende lo del accionar guerrillero, pero... ¿Por qué eres un jornal? ¿Esto responde a tu pregunta? Felipe, ¿hace falta que estemos por estos pagos? Si querés saber lo que era sentir el asedio de la guerrilla de Güemes, sí. ¿Y si no queremos? Me parece que ya es demasiada. Ahora empiezo a entender por qué funcionaba la estrategia de Güemes. Sí, vos entendés, pero los porteños desconfiaban mucho de Güemes y sus gauchos. El presidente de Purredón, que era el director supremo, ante las sospechas viajó a Salta. Pero quedó tan bien impresionado el coraje y la estrategia de los infernales que ascendió a Güemes a coronel mayor. ¿Y San Martín qué opinaba? Está totalmente de acuerdo con la decisión. Por eso le confía a Güemes la defensa de la frontera norte. Güemes y sus infernales rechazaron nueve invasiones españolas. En 1812, General Pío Tristán desde Tupisa. En 1814, Brigadier Joaquín de la Pesuela. En 1817, Várezcal José de la Serna desde Suipacha. En 1818, Pedro Antonio Lanieta desde Uquía. En 1819, O Lanieta otra vez. Y en ese mismo año, José María Valdés desde Humahuaca. En 1820, el General Juan Ramírez Orozco. En 1821, Marguegui desde León. Y también en ese año, O Lanieta. Qué bueno estar a la civilización de vuelta. La verdad que el monte, como mínimo, me pareció tenebroso. Sí, pero no tanto como la actitud de unos sectores de la alta sociedad salteña. ¿Por qué? Mirá, Güemes fue electo gobernador en 1815. Uno de los primeros gobernadores selectos de las provincias unidas al Río de la Plata. Y como Buenos Aires no se molestaba en mandar los recursos al ejército del norte, Güemes tuvo que recurrir a un préstito forzoso sobre esas altas sociedades salteñas, justamente, ¿no? Ah, les habrá caído bárbaro. Sí, sí, estaban chochos. Felices los tipos. Varios representantes de la oligarquía salteña huyeron a esconderse en los parteles enemigos. Fueron ellos los que guiaron a las fuerzas españolas, conducidas por José María Valdés, alias Barbarucho, un coronel salteño traidor que estaba a las órdenes del ejército realista. Barbarucho era un conocedor del terreno y, contando con el apoyo de los terratenientes locales, ocupó la ciudad de Salta en junio de 1821. Güemes se refugia en la casa de su hermana, Magdalena Güemes de Tejada, Macacha. ¡Generado al enemigo! ¡Barre! ¡Martín, tened cuidado! ¡Barre! 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 Trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Güemes muere el 17 de junio de 1821, el pueblo de Salta en pleno concurre a su entierro en la capilla de Chamical. Un mes después, sus gauchos le rinden el mejor homenaje. Derrotan a los de Rucho Valdés y expulsan para siempre a los españoles de la provincia de Salta. ¿Y esto? Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. ¡Qué titular vergonzoso! Entonces San Martín lo deja a Güemes y se va a... Primero a Córdoba, donde termina su plan. Y de ahí a Mendoza para asumir como gobernador de Cuyo. San Martín sabía que para concretar su proyecto necesitaba poder político y poder militar. Por eso pide que lo nombren gobernador intendente de Cuyo. Pero que el tipo pedía ser gobernador y era gobernador. ¿Cómo es? No, no. Lo que pasa es que para Buenos Aires, cuanto más lejos estuviera San Martín, mejor. Pero San Martín no tenía ningún tipo de experiencia política porque era militar. Me parece que tu imagen de los militares está un poquito marcada por las experiencias de los últimos años. Sí, de los últimos 50 años. Sí, también totalmente entendible. Pero San Martín era otro tipo de militar. Un militar que como gobernador fomentaba la agricultura, la metalurgia, fundamental para hacer cañones y fusiles. Fomentaba la educación popular, la cultura popular. Fundó bibliotecas, fundó escuelas. Es un sistema impositivo muy justo donde pagaban más los más ricos. El cruce de los Andes no hubiera sido posible sin el apoyo del pueblo cuyano. Buenos Aires ni hablar nada. Bueno, había asumido a Purredón como director supremo que era amigo de San Martín y algo de apoyo le da. Pero de todas maneras, con eso evidentemente no alcanzaba. ¿Qué dice? Aparece la gente. Aparece la gente, sí. San Martín decretó que la mitad de los sueldos de los cargos públicos fueran donados. Creó impuestos al vino y al aguardiente. Declaró públicas las tierras de los espaniles fallecidos. Y las joyas de la dama de la alta sociedad. Esa parte siempre me gustó. Lamento desilusionarte. Pero el total de lo obtenido por las joyas que ya no usaban las damas ricas de Mendoza fueron 216 pesos. Esa pela se alcanzaba para comprar unas 50 mulas. ¿Sabés cuántas mulas usó el ejército de los Andes? Vengan a ayudar, vamos, vamos, vamos. 10.000. Si esta gente entregó sus joyas, era toda bellutería barata. Prubatelo, amijito. ¿Te queda bien? Me parece que ahí está. Buen día. Este pueblo aportó todo lo que tenía. Desde hombres hasta mantas, mulas y comidas para terminar con tres siglos de barbarie. Por acá nomás. Si no puedo reunir las mulas que necesito, me voy a pie. Es menester hacer el último esfuerzo en Chile, pues si esta la perdemos, todo se lo lleva el diablo. Me falta el tiempo, el dinero y la salud. Pero así vamos tirando hasta la tremenda. La verdad es que estas montañas meten miedo, ¿no? De solo pensar recorrer la piedra en como escalofrío. Sí, sí, pensá que esta es la precordillera. Imaginate cruzar la cordillera. Y hubo un hombre que se animó a cruzarla solo. ¿Quién? Álvarez Condarco. ¿Y quién era Condarco? Condarco era uno de los mejores agentes que tenía San Martín. Un tipo con una memoria realmente prodigiosa. San Martín necesitaba un mapa para cruzar la cordillera. Lo manda a Condarco por el Paso de los Patos para levantar este plano. Y además lo manda con un acta de la independencia argentina para que se la entregue a Marco del Ponte, el gobernador de Chile. Pero ese es suicida. Sí, efectivamente. Lo primero que pensó Marco del Ponte fue fusilarlo a Condarco. Pero afortunadamente reacciona como quería San Martín. Lo expulsa de Chile por el camino más rápido que resultó ser el dios payata. Claro, entonces si San Martín sabe cuál es la forma más rápida para cruzar los Andes y llegar a Chile. Elemental, Mario. Realmente es un gran desafío cruzar los Andes, incluso hoy con todos los avances tecnológicos que hay, ¿no? Y pensá que las dificultades no terminaban en el terreno, en el escarpado de las montañas o en los precipicios. De día, temperaturas de más de 30 grados. Y durante la noche corre el viento helado con mínimas de 10 bajo cero. El ejército de los Andes llevaba 10.000 mulas. Llegaron a Chile menos de la mitad. 1.600 caballos, 700 reces, 5.500 hombres, 22 piezas de artillería. Todo esto sobre un camino algo angosto, de entre unos 30 a 50 centímetros de ancho. Digamos, como tres y dispuestos uno al lado del otro. Plato único, una pasta de charqui, carne seca y salada, molida con grasa y con ají picante que se comía disuelta en agua hirviendo. Sí, antecedente de la moderna sopa instantánea. Ideal para una vida sana al aire libre. ¡Buenos días!